El Centro de Estudios Históricos para el Enseñante de las Ciencias y el sexto encuentro de enseñanza Este es un encuentro que tradicionalmente hemos alcanzado con el Grupo de Ciencia, Educación y Diversidad de la Universidad del Valle que dirige el profesor Edwin García, quien va a hacer la apertura el día de hoy conjuntamente también con el Grupo de Estudios Culturales de la Ciencia de la Universidad de Antioquia y lo que hoy, desde el año pasado, nos hemos constituido como el Grupo de Estudios Históricos Críticos para la Enseñanza de las Ciencias que lo conformamos profesores de física y de química de la universidad de esta universidad Esta es nuestra tercera versión del Encuentro de Estudios Históricos para la Enseñanza de las Ciencias y es la sexta enseñanza de la mecánica Quisiera señalar que en los tiempos modernos todos los encuentros han venido creciendo como espacios para la divulgación de los trabajos de nuestros estudiantes y de nuestros docentes pero también se han llenado de espacios muy cortos para conversar muy cortos para interactuar con el otro son espacios donde vamos multitudinariamente y recibimos unos certificados de asistencia y unos reconocimientos de nuestros logros académicos pero donde cada vez es más difícil encontrar momentos para conversar por eso en conjunto con nuestros colegas de Valle y de Antioquia y teniendo la herencia y la tradición del Grupo Física y Cultura y principalmente de la profesora María Mercedes Ayala a quien le dedicamos esta versión de nuestro encuentro hemos aprendido a hacer encuentros para conversar los invitamos a ustedes a que se unan a esta ocasión donde no tenemos la premura de los 10 minutos de presentación donde podemos tener un poco más de tiempo para dialogar con el otro para contradecirlo, para estar de acuerdo, para aprender porque escuchándonos y escuchando al otro aprendemos que es la otra cosa de la que nos quejamos de los encuentros importantes que vamos allá para que nos escuchen pero pocas veces hacemos el esfuerzo de escuchar al otro entonces le agradecemos muchísimo al profesor Edwin García que siga acompañándonos en esta titánica labor y a todo su grupo de investigación y le voy a dar el paso, la palabra a él él nos va a acompañar con una conferencia que ha titulado elementos derivados de la obra de Bernoulli ¿verdad? espero que no haya que hablar Bernoulli ¿verdad? no dime cosa Bernoulli Bernoulli horrible para la enseñanza de la ciencia el profesor Edwin es licenciado en física de esta universidad magíster en docencia de la física de esta universidad magíster en didáctica de las matemáticas y de las ciencias experimentales de la universidad autónoma de Barcelona y doctor en didáctica de las ciencias experimentales de la universidad autónoma de Barcelona presentó su tesis allí labial sobre las prácticas experimentales la importancia de los textos escolares y su influencia en el aprendizaje en las ciencias en ella recoge toda una experiencia de trabajo con sus estudiantes de licencia con la licencia básica de la universidad de Barcelona con los que ha seguido trabajando y muchos de ellos nos van a acompañar en este encuentro y nos han acompañado en versiones anteriores de nuestro encuentro el trabajo en el que se ha centrado en el que coincidimos en muchas de las cosas es la filosofía de las prácticas experimentales y el análisis de textos como una propuesta alterna para la presentación de los problemas para la enseñanza de las ciencias a nivel de la física en particular a nivel básico y a nivel de la formación inicial de los ciencias y en este caso el trabajo que nos presenta está ubicado en el área de la física y particularmente de la enseñanza de los ciencias entonces lo dejo en compañía del profesor Eri Sandra, muchas gracias muy amable y muy gentil por la presentación buenos días para todos y todas me he sentado aquí porque yo me acuerdo cuando era estudiante y veníamos a este torreón y me sentaba acá a escuchar las personas pero lo que no me imaginaba es que posteriormente seguramente era yo el que iba a estar del otro lado muy seguramente algunos de ustedes estarán dentro de un tiempo no muy lejano allá al frente llenando de sentidos y polémicas las construcciones me acuerdo de tres momentos el primer momento era cuando hacía teatro porque la gente pensará que no, este profesor está dedicado a la academia no, sino botarle corriente yo hice teatro en la universidad y fui estudiante universitario pasando por la actividad teatral y el torreón era el espacio común de encuentro de nosotros los estudiantes y siempre he considerado que este es un espacio vital para eso creo que infortunadamente a veces no se aprovechan debidamente pero es el espacio vital para formarse uno lo que lo forma uno en la academia no es precisamente tanto contenido temático sino como uno aprende a hacer lecturas de la vida y como la vida le empieza a decir cosas para hacer procesos de transformación en los entornos en los que uno se desenvuelve bueno, la invitación es para que ustedes sigan viviendo esa vida y no solamente estar marcados por los estereotipos de lo que llamamos la academia el segundo momento y el que me parece más interesante es que aquí en este torreón por eso yo lo estoy haciendo con esta informalidad aquí en este torreón reunimos al rector y reunimos a un grupo de personas para evitar el cierre de la universidad en 1988 en esos momentos el restaurante de la universidad estaba siendo afectado por una crisis fundamental pero fuimos nosotros los estudiantes los que en ese momento decidimos abanderar cosas y nos empoderamos de la universidad y logramos en este espacio que el rector entonces se llamaba se llama Francisco Cajiao que ahora anda en otro mundo lo logramos sentar aquí y le pedíamos cuentas sobre qué está pasando con la universidad ese es otro espacio vital para uno como estudiante hoy estamos abocados a una situación de crisis en la universidad pública por la desfinanciación que ya se ha impulsado y que viene acumulándose unos años atrás pues bien si no son los estudiantes entonces uno se pregunta ¿quién? bueno esos son dos momentos que recuerdo con mucho cariño del paso por la universidad saliendo un poquito como del formalismo y ahí sí me da mucha pena con con Pacho con Liliana veo que el auditorio es mayoritario de estudiantes voy a intentar hacer una presentación un poco más cercana y provocadora a los estudiantes en ese sentido si hay aspectos de tipo técnico formal que se requiera en un momento dado podré dialogarlo con ustedes para intentar como dar respuestas pero voy a hacer una lectura un poco más generalizada y el grupo ciencia, educación y diversidad surge como un hijo del grupo física y cultura que se creó en la universidad pedagógica que fue fundado por María Mercedes y por Germán Bautista hace algunos años y que de esa manera de entender ciencia de esa manera de entender conocimiento derivó el que yo pudiera como seguir avanzando en formas de entender la relación de la ciencia con la cultura hasta llegar a comprender que la ciencia no es más que una actividad propia de la cultura y no es ajeno a ella pero decirlo y vivirlo es un abismo muchos pueden decir sí, la ciencia es una actividad cultural pero decirlo hacia afuera no es lo mismo que vivir la ciencia como parte de la cultura en la que estamos inmersos y eso ¿qué implica? eso implica empezar por replantearnos la forma como nosotros vemos el conocimiento mismo y estoy hablando de las ciencias en general pero para este auditorio hablaré de la física como algo particular en el marco de los estudios que nosotros organizamos empezamos a tejer tres expresiones fundamentales la ciencia que no puede estar por fuera de nuestros intereses la educación que es el objeto y la razón de ser de nosotros y la diversidad que es la expresión de todos aquellos de los que hablamos de una u otra forma de la ciencia y la sociedad entonces en una de las líneas que nosotros hemos venido configurando en estos momentos puedo decir que hemos configurado cuatro líneas fundamentales la primera todas todas están profundamente imbricadas una tiene que ver con por supuesto los estudios históricos y epistemológicos relacionados con la enseñanza de las ciencias el segundo tiene que ver con el concepto de diversidad cultural y enseñanza de las ciencias donde se hace alusión a conocimientos diferenciados que se expresan pero que muchas veces no se visibilizan en las aulas el tercero profundamente conectado con los anteriores son los conceptos de educación ambiental pareciera cuando la gente me dice ¿cómo así? ¿qué tiene que ver la educación ambiental? resulta que la educación ambiental es un discurso transversal al problema del conocimiento no es un problema de reciclajes ni compostajes eso es una manera como la gente ha venido manipulando el concepto pero verdaderamente lo ambiental la educación ambiental es un problema de transversalidad en las formas de comprender las dinámicas sociales y la formación de los sujetos y el último que es derivado del primero el de historia y es el de las prácticas experimentales creemos y hemos venido avanzando en que la práctica experimental o lo que nosotros denominamos la actividad experimental tiene una identidad y como lo dice un conocido filósofo David Gooding es que la experimentación habla en sí misma es decir habla tanto como hablan las teorías solo que es que no la escuchamos porque a veces no la interrogamos y al no interrogarla pues no sabemos qué dice bien para este espacio he decidido centrarme un poquito en la enseñanza de un tema que pues si bien a veces suele hacer parte como de los programas en otras ya parece olvidado incluso irreconocible algunos libros hacen alusión a la hidrostática y luego pasan a la hidrodinámica y yo decidí ponerle el título hidráulica un tema más manejado por los ingenieros pero la pregunta que nos hemos hecho es si la física es una actividad que la insertamos en el marco de la cultura cuáles son nuestras preguntas con relación a algo que llamamos hidráulica y por qué se vuelve como importante hablar de ella no sé creo que en sus espacios en las clases y me imagino que el común denominador del programa de formación de ustedes es un cuestionamiento constante a la física considerada como un sistema de verdades si no la han cuestionado pues yo si le invitaría que la cuestionara decir que la física es un sistema de verdades no es peyorativo o sea en ningún momento se trata de que las verdades de la física no se expresen el problema siempre ha estado es en qué es lo que expresan las verdades de la física y lo que hemos encontrado es que expresan un mundo formalizado más no un mundo aprendido con H intermedia no hablan de un mundo para comprenderlo para interactuar con él entonces el papel del que se forma en física es un papel muy exterior poco se vincula con las problemáticas porque es que pues hay que pregunta si yo doy una clase de física voy a hablar de las leyes de la termodinámica la ley cero la primera ley la segunda ley de la termodinámica es esto y esto tiene alguna pregunta pues no la gente dice hacia mucho la fórmula es esa F es mayúscula o es minúscula pero no hay preguntas porque el objeto mismo no se deja preguntar la idea es que empecemos a mirar los objetos desde un punto de vista de la interacción y la construcción eso pues ya nos muestra que hablar de física es hablar de actividad una cosa es la actividad y otra cosa son los aprendizajes para muchos el aprendizaje puede ser un asunto de repetición repita las leyes de Newton y ya sabré que si se la sabe pero saber que se la sabe no quiere decir que sepa que hacer con ellas entonces ver la física como una actividad implica involucrarse en los procesos del conocimiento mismo cuando hablo con los colegas en la universidad del valle que pertenecen al departamento de física y que se están formando como físicos puros encontramos que muchos de ellos les queda difícil hablar de la física porque la única forma o el único referente que tienen para hablar de ella es prácticamente lo que dice el libro de Sherway el libro de Holiday el libro de C.R. Semansky es lo único que pueden decir de la física y uno les hace preguntas sobre por ejemplo las tesis de Helmons como así eso en donde está como que donde está es que es la historia de la construcción del pensamiento pero no eso no está en el libro entonces pareciera ser que el libro se vuelve la gran biblia que dice que es lo que debemos saber y no saber sobre la física cuando realmente ella está abierta al mundo del pensamiento porque se expresa de múltiples formas en el caso particular de la hidráulica cuando uno revisa estos textos encuentra que la mayoría hacen énfasis esa es la ley de continuidad el principio de continuidad y esa ley es como una expresión matemática a partir de la cual se interactúa y se sigue al hacer una revisión de los textos originales y no quiere decir que los textos originales sean la fuerza pero es que en los textos originales uno encuentra muchas experiencias muchas problemáticas muchas necesidades de los científicos de encontrarse respuestas que curiosamente los textos no las expresan o no las visibilizan entonces nos encontramos con este texto este texto es hidrodinámica escrito por Daniel Bernoulli y la hidráulica escrito por Johan Bernoulli ¿quién era Johan Bernoulli? el papá de Daniel y el papá de Daniel dijo oiga un momento es que el hijo mío está escribiendo mucho más que yo y terminó por decir voy a hacer una publicación antes que la haga Daniel ¿quién es el más reconocido en el campo de la física? Daniel pero en el campo de la hidráulica Johan Bernoulli hizo unos aportes importantísimos para mí eso es lo que yo debo anotar él escribe y escribe ¿para quién? para todo el que lo quiera leer ¿por qué para mí se vuelve importante? porque me permite interactuar con sus preocupaciones me permite interactuar con sus experiencias y me permite interactuar con su manera de ver el mundo particularmente el mundo de la hidráulica para poder llegar allá yo hice tres ejercicios el primero es toda la provocación o todo el contexto que hay problemático antes de llegar a las preocupaciones que tenía Johan Bernoulli Johan Bernoulli escribe ese libro en 1732 y Daniel escribe el libro en 1738 algunos de los críticos dicen que el que primero publicó fue Daniel en 1738 pero que después el papá le dijo al editor hágame un favor y ponga esto con la fecha cinco años atrás y entonces salió con fecha de 1738 la historia siempre será de quienes la cuentan la historia siempre será sujeto de interpretaciones más nunca de revelación de verdades si no son mediadas entonces se ve que las preocupaciones por la hidráulica pues han sido muy importantes y de alguna manera ahora voy a rastrear un poquito y esa es como la parte flexible en la que me voy a mover de cómo se se tejió un poco este campo hasta ser identificado como una disciplina y el cuarto punto es que paradójicamente lo digo de esa manera la ausencia de la actividad experimental está a la base de los procesos de enseñanza mire en muchos colegios en los que he estado me dicen es que aquí no hacemos actividad experimental ¿por qué? porque no tenemos laboratorio entonces el laboratorio es condición sine qua non muchos de estos experimentos que narran ellos lo hacían sin laboratorios muchos experimentos eran construcciones de la realidad y la imaginación que ayuda a darle sentido a esa realidad entonces si uno dispone de un aparato de un instrumento pues complementa pero no quiere decir que la actividad experimental sea restringida porque es que no tenemos laboratorio y bien pues claro hemos venido explorando actividad experimental todo el tiempo y esa actividad experimental es de pronto el enfoque o el giro que yo le doy al análisis a esta obra y por último mirar que los programas de formación de docentes de física en estos momentos yo podría decir debemos hacer un tránsito en la universidad del valle está muy marcado el sentido fisicalista del mundo esto es una manera de entender desde la cual todo se puede todos se ponen de acuerdo en que se debe dar primero mecánica clásica luego termodinámica relatividad cuántica como si fuese un orden secuencial lo que yo he encontrado junto con el equipo es que realmente el orden lineal ha sido una organización de nosotros para ser inteligible pero siempre ha habido preocupaciones de toda naturaleza en toda la historia del ser humano por lo tanto es posible y esa es una invitación a que se pueda enseñar hidráulica en los colegios a que se pueda enseñar hidráulica en los primeros semestres de universidad a que se pueda dar relatividad a que se pueda mostrar cuántica en los primeros semestres cuando uno le pregunta a los estudiantes de bachillerato que si vieron algo de relativa no escasamente llegamos hasta medio electricidad de ahí para no tenemos ni idea ¿por qué? porque se cree que seguir ese orden canónico y secuencial está en la física es hora de que los programas de licenciatura empiecen a subvertir un poco el orden y aventurarse a hacer nuevos planteamientos en las maneras de entender la disciplina nosotros en la Universidad del Valle estamos avanzando en la creación de un programa de licenciatura y pues algún día veremos que sale de todo esto bien esa ese es un poco el contexto ahora si voy a entrar más en materia y lo primero es preguntarse uno bueno ¿qué es lo que hace que los estudiantes tengan alguna dificultad? ya sea para aprender para interactuar para involucrarse en los procesos de conocimiento y en este caso particular de la hidráulica en uno de los estudios que hace Fraser dice que la hidráulica se restringe a la presentación de las fórmulas que modelan la ley de la continuidad y el principio de Bernoulli sin reflexionar sobre la esencia que tienen estas leyes a partir de esto surge la necesidad de replantear la manera en que se debería enseñar hidráulica propendiendo por la comprensión significativa de los fenómenos propios de esta disciplina y las leyes que rigen en lugar del aprendizaje memorístico y algorítmico de sus fórmulas resalto dos cosas propendiendo por la comprensión significativa de los fenómenos propios de esta a veces identificar cuáles son los fenómenos que están allí la gente dice bueno ¿cuáles son los fenómenos? pareciera ser que el principio de continuidad fuese un fenómeno y es difícil identificar fenómenos y mucho más difícil de identificar fenómenos que no sean los que dicen los libros cuando uno le dice al estudiante identifique el fenómeno que está aquí cuando yo suelto este objeto el 100% asocian ese fenómeno a la caída de un objeto y cuando uno le dice piense en otro fenómeno asociado a esa caída ya empieza a haber problemas porque ¿y qué otro fenómeno hay? no me lo han contado es que no se trata de que me cuenten se trata de cómo yo le pregunto a eso para que eso me pueda expresar algo inteligible una de estas preguntas seguramente se la hizo Galileo en un momento cuando dijo oiga y será que eso cae igual si lo hago en agua si lo hago en aceite si lo hago en aire caerán igual bueno esa es una pregunta al fenómeno ¿cuáles son las preguntas que nosotros le hacemos al fenómeno? pues bien ¿cuáles son las preguntas que nosotros le hacemos a los fenómenos hidráulicos? yo sé que todos vivimos en nuestra cotidianidad la hidráulica no más los sistemas de alcantarillado no más los sistemas de tratamiento de aguas plantas de tratamiento de aguas no más la construcción de diques no más los embalses es decir estamos llenos llenos permeados de fenómenos hidráulicos pero cuando yo le preguntaba a mis estudiantes identifiquen fenómenos hidráulicos la gran mayoría identifican es de un tubo que se va reduciendo cuya sección de área va disminuyendo porque es el que está en el libro más no hay otros entonces esta invitación que hace es a que empecemos a hacer lecturas de fenómenos más allá de lo que nos muestran los libros y empecemos a hacer una lectura de esa realidad de esa vida cotidiana Homsi es un colega español que ha venido trabajando también en los estudios sobre la hidráulica y él dice oiga la mayor dificultad si se debe al paso de lo discreto a lo continuo al introducir la hidráulica los estudiantes provienen de un campo de una dinámica de lo discreto donde los cuerpos u objetos que se estudian tienen forma rígida e invariante lo que condiciona y limita al estudiante enfrentarse a un fluido en movimiento si a ustedes les ha pasado cuando se empieza a hablar desde la mecánica se empieza a hablar de cuerpos rígidos y los cuerpos rígidos son los que tienen propiedades pero que ahora existe algo que se llama fluido eso empieza a generar dificultades muchos estudiantes pasan por la hidrodinámica y realmente cuando la van a enseñar en los colegios dicen yo eso no lo enseño porque a mí no me quedó claro y lo hacen y son honestos y dicen yo eso prefiero que se diga alguna fórmula y pasemos por algo en donde se detienen más en la enseñanza del movimiento la mecánica newtoniana ahí es como que se sienten más cómodos a la hora de hacer intervención en el aula pero en estos otros escenarios pareciera ser que la comunidad no lo es tanto precisamente a la ausencia y el desconocimiento de los fenómenos asociados nosotros y creo que a ustedes también en su proceso de formación lo habrán tenido en cuenta hay dos mundos dos formas de entender el mundo que son muy paralelas pero que realmente responden a miradas distintas y es el mundo de lo discreto y es el mundo de lo continuo aparentemente se habla de lo discreto y empiezan las nociones de partícula y la noción de partícula resuelve algunos aspectos pero cuando se va al mundo de lo continuo es difícil identificar qué está pasando con las tales partículas porque en el mundo de lo continuo ya no aparecen las partículas sueltas sino aparece una interacción entre puntos del medio esa interacción de puntos del medio es lo que dio el nacimiento a lo que posteriormente se llamó como la física de campos que es la física que muestra los fenómenos alternativos a la física de partículas pues bien ni una es más importante ni la otra es más importante ambas inciden en las formas de entender el mundo pero ¿por qué a veces la segunda no pareciera ser considerada sino que simplemente se menciona como una expresión? lo vamos a ver en esta preocupación en esta bueno bueno nosotros pensamos que el problema a abordar es que aporta la propia actividad científica a la elaboración de conocimiento del estudiante y cuando decimos que aporta la propia actividad científica estamos separando un poco con intención la palabra ciencia y nosotros creemos que más que hablar de la palabra ciencia en sí misma es hablar de la actividad científica ¿en dónde está la pequeña diferencia? en que cuando se habla de la actividad científica estamos hablando con el científico estamos hablando con la persona estamos hablando con el que construye estamos hablando con el que hace referencia con el que escribe con él es el que estamos hablando cuando nos dicen ciencia pues a veces no sabemos quién es nuestro interlocutor como que puede ser alguien pero puede no ser nadie de hecho las leyes a veces se terminan independizando tanto de su creador que pareciera que ellas hablan en sí mismas y no de quien las construyó y podemos mencionar cualquier cantidad de leyes yo recuerdo en los estudios que hice sobre el electromagnetismo que el primer acercamiento a las leyes de Maxwell era ese las cuatro leyes de Maxwell y cuando leí el tratado de electromagnetismo de Maxwell dije oiga pero cómo es posible que no haya yo tenido la oportunidad de ver que Maxwell se hizo unas preguntas tan importantes sobre los hechos que nosotros hoy en día ni siquiera los consideramos ¿por qué se dejó eso de lado? por eso que decíamos anteriormente el famoso sistema de verdades simplemente voy a pasar por esto aquí rápidamente aunque sé que parte de la filosofía que nutre los tres grupos de investigación están centradas en la ciencia como actividad cultural quiero mencionar dos autores que me parecen muy significativos el primero es Ludwig Fleck Fleck es un médico perdón fue un médico judío estuvo en los campos de concentración por parte de los nazis y Fleck termina por escribir un libro que a mí en lo personal me marcó mucho porque lo primero que dice Fleck es que la ciencia es una actividad sujeta a cambios y transformaciones constantes de acuerdo a las necesidades intereses y conflictos sociales y culturales cuando Fleck dice la ciencia es una actividad sujeta a cambios y transformaciones constantes quiere decir que nosotros nunca podemos decir vea cogí la ciencia veala aquí jamás podremos nosotros decir que hemos de coger la ciencia porque cada vez que yo vuelvo y la veo ya es otra cosa porque la ciencia es transformación constante porque la gente está haciendo actividad científica a diario porque a diario estamos interactuando con la naturaleza y nosotros como somos sujetos que interactuamos con esa naturaleza pues también somos transformadores de ella entonces esa física que usted está viendo es una física que de hecho en el momento que entra ya tiene que ser transformada si no es transformada entonces estamos cayendo en los esquemas de creer que el conocimiento entra y se reproduce dentro de nosotros ¿y quién es el que la transforma? usted yo la profesora el profesor todos la transformamos alguien dirá bueno y si yo la transformo pero entonces va y no la transformo bien y entonces ¿qué hago? la transformación no es si se hace bien o mal la transformación es cómo socializa los que has transformado para que otros se involucren en tus procesos de transformación y si no tienes convencimiento pues te quedas pero si convences incluso con la actividad experimental transformas y eso es lo importante y la otra la historia es una historia de hechos y los hechos son construcciones que se validan y legitiman socialmente es un poco reafirmando lo que acabé de decir lo que estamos haciendo en estos momentos que entre comillas llamaríamos un evento académico simplemente validando legitimando publicando esto de las memorias es una legitimación nos legitimamos ¿quién nos va a leer? pues quien está interesado no, pero es que no nos están leyendo los científicos que pertenecen a conciencias y a la NASA y el problema no es quien nos lea el problema es que quien nos lea realmente está interesado por lo que se dice ahí hay transformaciones y eso es legitimación y la otra que ya es como la introducción a la propuesta es la invitación que siempre ha hecho Kuhn Kuhn ha sido un historiador controvertido algunos encuentran que las maneras de entender a Kuhn hay que replantearlas pero Kuhn de alguna forma sigue siendo una voz para mirar los procesos que se dan no solamente en la historia sino en la ciencia misma y la invitación que él hace es los nuevos historiadores ¿quiénes son los nuevos historiadores? pues aquellos que se acerquen a la historia ustedes yo Francisco Sandra Lisbeth Liliana hola Marina todos somos nuevos historiadores solo que no todos nos acercamos con la misma intención tenemos intencionalidades diferentes algunos puede que tengamos convergencia que nos interese mucho la historia para mirar desde allí lo educativo y lo pedagógico otros puede que les interese la historia para mirar a ver cómo se promueve una revolución otros quieren mirar la historia para ver cómo le cuentan a los demás cuál ha sido el registro histórico de nuestro paso por la existencia etcétera los intereses y las intenciones dependen de las personas y lo que él dice es estos y los textos porque él involucra los textos que hacen uso de la historia deben empezar a plantear nuevos tipos de preguntas y trazar líneas de diferencia perdón trazar líneas diferentes de desarrollo para las ciencias en la que no se tenga en cuenta lo acumulativo nuevos tipos de preguntas si ustedes hacen una apreciación de algunos libros de texto muchos de ellos son muy tangenciales al hacer uso de la historia incluso hay otros que ni siquiera la reconocen y algunos de esos textos cuando hacen alusión a lo histórico traen la fotografía de un científico y debajo ponen una pequeña bibliografía casi todos la cara de los científicos de la antigüedad eran como todos como la misma cara eso parecía como que pusieran ahí una cosa en porcelana extraña y uno termina pegando ese señor hizo de todo y resulta que ese es como el tipo de historia que se decanta en libros en manuales y lo que él dice es entonces debemos empezar a hacer nuevos tipos de preguntas el libro de Sears de Sears Semansky tuve la oportunidad de comparar la versión de 1996 con la versión que salió en el 2006 2008 si ustedes miran esas dos versiones la versión del 2008 es bonita es ilustrada tiene más colorcito pero el mensaje es el mismo o sea no hay nuevas preguntas no hay por ahí una sesión que ponen hablemos con la sociedad pero se hagan las mismas preguntas que se hacían en el libro pasado o sea no hay una transformación ¿por qué? porque les cuesta avanzar hacia nuevas preguntas y es que para hacerse nuevas preguntas hay que tener disposición a ver que las verdades no están reveladas sino que hacen parte de nuestra organización bien estos dos autores son los que nos hacen esa invitación en torno a la cual yo entro nos preguntamos siempre bueno después de hacer este tipo de estudios de análisis como para qué nos ha de servir y lo que hemos encontrado y ya hemos publicado tres libros es actividades que nos permitan identificar una problemática fundamental es decir una pregunta importante una pregunta importante para nosotros ¿qué hay de importante? ¿qué nos está queriendo comunicar? y para hacer esa pregunta yo soy el primero que debo tener la disposición a la pregunta llenar llenar esa actividad de experiencias y preguntas recontextualizadas cuando digo llenarla de experiencias es que sí estoy seguro que lo más importante de toda experiencia del conocimiento es vivirla si tú no vives el conocimiento estamos en cierta forma haciendo más de lo mismo vivir el conocimiento es poder tener muchas experiencias experiencias que se socializan experiencias que se hacen con otros si usted va a un colegio tiene experiencias si usted está en la casa tiene experiencias ojo las experiencias no son las que usted ve en la universidad y mucho menos en un laboratorio esas son parte de las experiencias pero si usted tiene en cuenta las experiencias que vive en su casa que vive con los amigos que vive en el colegio esas experiencias se vuelven importantes siempre y cuando usted pueda preguntar y si son experiencias relacionadas con una temática particular como la hidráulica mire en muchos colegios no saben cómo hacer para poder establecer un sistema de riego simplemente con eso un sistema de riego porque no hay gente que pense en eso o sea el estudiante está allá en el salón esperando que le den clase y afuera los problemas esperando solución entonces es necesario que avancemos en esa construcción ya lo había dicho ahora gracias socialización y validación de conocimientos presentación y desarrollo de la problemática histórica aquí quiero hacer un pequeño plus cuando en el curso de historia yo doy un seminario de historia y enseñanza de las ciencias ahora lo tengo compartido cuando le digo a los estudiantes y según tengo entendido la mayoría están en el espacio del seminario cuando yo le digo a los estudiantes a ver menciónenme un científico histórico la mayoría se van para Grecia por allá para el siglo 16 17 y yo les decía y Stephen Hawking bueno en ese momento no había muerto le decía y Stephen Hawking no es histórico no porque no es ha muerto o sea que para ser histórico ya hay que haber pasado al otro lado resulta que no tenemos una idea de que la historia es por allá algo remoto no de hecho cuando salgan ustedes de este torreón ya esto será histórico y lo histórico es en tanto permanece en la mente de las personas si no lo conservan la mente de las personas deja de ser histórico alguien recuerda la batalla de Guanzapú en el Perú vas a ver ni quiera de quien era señor o era un puente o era un río o sea eso para nosotros no es historia no tiene sentido es en tanto que recuperemos estas personas estos hechos ah pero si nos dicen Simón Bolívar oh pues si no bueno para algunos porque otros le preguntaron quien era Simón Bolívar y yo no ese no es el que ganó el tour de Francia hace poquito en fin de todo hacemos parte lecturas y preguntas el poder leer libros originales es un estigma que yo me he quitado porque al principio cuando veía física pensaba que leer a un Newton era la cosa más extremadamente compleja yo leyendo a Newton no sé señor si escasamente lo leen los propios científicos que puedo hacer yo leyendo a este señor y cuando uno lee el Newton el original yo tuve una experiencia muy cercana a la óptica que seguramente Lizbeth más adelante va a comentar el Newton era otro era una persona que me hablaba desde su experiencia desde los diseños que hizo desde su preocupación por los colores es decir era un Newton totalmente distinto al que seguramente me vendieron en los libros que estudié en la universidad entonces los originales empiezan a ser parte recurrente de la formación de una persona y no podemos tener temor o creer que estos científicos no nos les podemos acercar todo lo contrario entre más hablemos con ellos más replanteamos la forma como aprendemos física y más empezamos a cuestionar las verdades que suelen estar a boca de jarro puestas para su enseñanza y por qué tenemos que hacerlo porque ustedes van a tener en sus manos nuevas generaciones y ustedes no van a querer que a las nuevas generaciones les pase lo que le hicieron a ustedes es decir llenarlos de contenidos y temas provocadores sin ninguna mediación ninguna transformación bueno ahora entro ya en materia ¿cuál es el problema por el cual se llega a considerar la hidráulica? nosotros tenemos hoy en día un problema gravísimo ubicado en Antioquia ubicado cerca a Medellín y se llama hidroituango porque como nosotros de hidráulica no tenemos ni idea entonces siempre dejamos que sean los expertos que digan algo pero los expertos cometen errores entonces ¿quién puede culparlos? la persona que se forma es para que pueda identificar esas problemáticas la gran problemática de hidroituango es un problema fundamental de la construcción de un embalse es una en una zona que geológicamente es inestable y al ser inestable simplemente el concepto de caudal ya hace pensar que esto puede generar derrumbamientos de tierra pero los hidráulicos que manejaron la situación dijeron eso se resuelve construyendo una pequeña muralla de contención y lo que no se dieron cuenta fue que eso les vino encima esos problemas están alejados de la sociedad perdón intentan alejarlos de la sociedad para que la sociedad no sepa qué está pasando pero si las personas no se forman allí pues difícilmente va a haber interlocutores con quien dialogar eso solamente para hablar de ese en el valle tenemos otros más complicados pero no no los voy a mencionar acá solucionar problemas como inundaciones desabastecimiento los artesanos en épocas anteriores se dieron a la tarea de diseñar y construir diques casas canales que permitían evitar no solamente los estragos del invierno sino también situaciones tan cotidianas como transportar agua en vasijas desde el río dichos canales eran construidos de tal forma que tenían cierto desnivel para que el agua transitara de forma continua un cierto desnivel para que el agua transitara de forma continua cuando dice aquí diseñaban diques construían casas o sea la hidráulica ha estado desde los tiempos en que el hombre querría resolver sus problemas de salud de vivienda y de territorio desde eso ha estado pero no se estudiaba como disciplina era la gente resolviendo sus problemas hay que resolver aquí el problema la inundación y la gente lo resolvía hace ¿qué? unos ocho meses se desbordó el río Cali y se llevó casi un barrio entero no sé Luis Carlos el aguacatán ese sector el río Cali o sea por qué si desde la antigüedad la gente viene cuidando esto por qué en los tiempos modernos seguimos teniendo graves problemas de inundación porque la hidráulica se la dejamos como una preocupación a aquellos que intentan hacer planificación más no empoderar a las comunidades de la posibilidad de resolver sus propios problemas con la intervención del Estado y lo otro la gente resolvía los problemas para transportar agua de una forma o de otra ¿qué pasó aquí? porque no quiere cambiar ya con presentación y sin presentación como la idea de lo que hay atrás es para que ustedes vean ahora yo les voy a poner a que imaginen porque de eso se trata también hay tres aspectos fundamentales que empiezan a ser parte de la forma como la gente se preocupó por estudiar este campo la primera sí tenía que ver era cómo recoger el agua de los pozos si ustedes les han contado un poco creo que ustedes no han vivido o no vivieron la época en que la gente recogía el agua de los pozos con una con el aljibe o la noria donde se movía la palanca y bajaba el balde y luego otra vez de para arriba para recoger agua esos fueron los primeros problemas que tuvieron que ver con la hidráulica cómo recoger agua y cómo poderla utilizar para irrigar los campos sobre todo en épocas de verano el primer problema si lo podemos mencionar técnicamente es que parece que el agua no se deja elevar más allá de una cierta altura si el pozo está por debajo de los 15 metros era difícil recoger agua a través de bombas de succión eso que llaman la palangana o un aparatico que baja la palanca y sale agua por el otro lado muy utilizado los aguas incluso creo que algunas fincas todavía tienen ese sistema donde se baja la palanca y el pistón se hiere al agua sube y a través de una compuerta sale el líquido bueno se preocuparon por qué no era posible subir el agua a partir de cierta altura y eso ya fue un problema muchos estuvieron detrás de ese problema intentando resolverlo pero tal vez una persona que nosotros encontramos que hizo unos aportes muy significativos fue Torricelli porque Torricelli fue de los primeros que empezó a decir si eso está ocurriendo con el agua entonces es posible que otros líquidos tampoco puedan subir más allá de cierta altura y encontró que el mercurio tampoco se deja subir más allá de 75 centímetros a nivel del mar entonces por qué el mercurio no se deja subir por qué el agua no se deja subir y qué pasa si yo conecto los dos mercurio y agua ahí está el primer problema en mi concepto que determinó la hidráulica cómo puedo cómo puedo dar continuidad a un problema es decir cómo puedo yo arrastrar el agua a partir de utilizar mercurio Torricelli hace dos aportes fundamentales el primero es la noción de fluido que muchos se le han atribuido a Pascal resulta que Torricelli dice yo creo que el aire tiene mucho que ver con lo que está pasando porque el aire tiene una acción sobre el agua y el aire tiene una acción sobre el mercurio la gente en la época ni siquiera consideraba que el aire tuviera algún tipo de actividad es más si existía era mucho pero que tuviera algún tipo de actividad impensable cuando uno le dice a un estudiante usted puede identificar qué tipo de comportamiento tiene el aire aquí en estos momentos es más hasta se asoman no ninguno porque el aire pareciera ser inactivo en términos de simplemente su existencia y un poco como para que lo respiremos pero no en términos sacó la mano entonces eso hace que las preocupaciones por encontrar que el aire el agua el mercurio y todos los otros líquidos se asimilaran a comportamientos idénticos o sea que el aire se comporta igual que el agua y el agua se comporta igual que el mercurio y en todos lo que hay es un equilibrio ese equilibrio fue el que Torricelli estableció como una medida que denominó posteriormente una atmósfera todos están en equilibrio a una atmósfera en condiciones ideales esa preocupación de Torricelli esa preocupación de Torricelli fue estudiada también por otros y uno de los que me llamó la atención es una persona que muy poco la asocian con física es más se le asocia más con el arte con la pintura y es Leonardo Da Vinci Leonardo fue ingeniero fue artista fue físico y hay unos aportes de Leonardo a la hidráulica interesantísimos ¿por qué uno trae acolación a Leonardo? porque es que creo que es el tipo de personas que de alguna forma todos deberíamos buscar ser y es no pensar el mundo solo desde un referente sino dejar que el mundo nos hable desde sus múltiples expresiones y en la medida que uno va logrando hacer eso va empezando a llenar más de sentido las cosas una ah ya gracias una invitación para sus profesores para que ustedes le digan más adelante pues no digan que yo les dije que los trabajos de grado se puedan hacer en términos de expresiones diferentes que pueda ser una obra de arte como una expresión de trabajo de grado que pueda ser una representación teatral como un trabajo de grado estos términos de que para hacer trabajos de grado yo tengo que entregar unos formatos preestablecidos bajo unos esquemas determinados eso es arrastrar todavía ese concepto de que el sistema de verdades es inamovible los que les gusta el teatro o los que hayan hecho teatro recordarán que hay un gran escritor que se conoció con el nombre de Bertolt Breck y Bertolt Breck escribió una obra de teatro que se llamó Galileo Galilei y es la obra cumbre de él lo que la gente casi no sabe es que fue su tesis en la Sorbona ay entonces porque él sí porque nosotros no porque a nosotros en cierta forma se nos encasilla a estas formas determinadas construir es ir más allá yo sí creo que es una invitación para que ojalá este país empiece a avanzar en que las propuestas no quita el rigor jamás quita el rigor de la investigación la forma como yo la presente solo que a veces algunos piensan que la forma como se presente parece que tiene mucho más académico que otras de hecho de hecho las formas como la gente siempre resuelve sus problemas siempre estarán a la base de sus lecturas de sociedad si ustedes hacen lectura de sociedad diferente pues así mismo se van a ir dando esas transformaciones mire esto era la comunidad egipcia intentando resolver los problemas sus primeros problemas de cómo recoger agua un sistema de palanca y eso son formas como la gente resuelve los problemas bueno yo me había ido para donde para donde Torricelli pero bueno Arquímedes Arquímedes escribe el famoso libro sobre los cuerpos flotantes donde hace toda una alusión a los cuerpos al sumergirse y el primer postulado dice lo siguiente supongamos que un fluido es de tal carácter que sus partes son uniformes y continuas la parte que se empuja menos se conduce por lo que por la que se empuja más y que cada una de sus partes es empujada por el fluido que está por encima de ella en una dirección perpendicular si el fluido se hunde en cualquier cosa o si se comprime por otro ya hay una primera descripción de que el fluido es una configuración de acciones que se comunican entonces siempre que la gente habla de fluidos normalmente se dice que los fluidos son los gases y los líquidos que son los que fluyen pero resulta que la sociedad es fluida la diferencia de pensar la sociedad discreta es decir el individualismo la competencia la competitividad versus lo fluido y es que decir para que esto se mueva ¿qué hay que hacer? unos empujar a otros y la acción se va dando eso es fluido aquí lo tenemos en un contexto pero es una expresión que implica maneras de entender sociedad esta es la experiencia de Torricelli viene la parte que estaba comentando de Leonardo miren la pregunta que se hace Leonardo que a mí me llama la atención porque él se pregunta dentro de las funciones que le pidieron hacer en un momento dado fue hacer la desviación de una cierta fracción del río Arno en Italia y él se preguntaba ¿cómo lograr la desviación del río conservando su caudal? es un problema técnico de ingeniería pero que implicó una profunda preocupación sobre cómo conservar un caudal desde el punto de vista de ingeniería tiene un sentido pero para nosotros implica cómo es que el fluido se está moviendo a lo largo de un recipiente que tiene unas características determinadas miren la afirmación que él hace el agua de los ríos rectos es más rápida cuanto más lejos está de las paredes debido a las resistencias o sea que entre más lejos esté de los elementos que puedan hacer resistencia entonces voy a conservar un caudal mucho más profundo si hacemos esta comparación si nosotros nos alejamos de las resistencias pues seguramente podemos hacer transformaciones sociales más dinámicas ¿cuáles son las resistencias? las políticas de Estado ¿y cuáles son nuestras maneras de leerla? aquellas que nos permitan fluir al margen de ellas pero siempre teniendo en cuenta la acción este dibujo es un dibujo que el propio Leonardo hizo y que es muy visto en los manuales es el famoso líquido que sale de un recipiente que tiene tres perforaciones en alturas diferentes en el punto más bajo el líquido sale con mayor velocidad y en el punto más alto el líquido sale más lentamente en los tres lo que hay es un sistema hidráulico es decir el agua está fluyendo a través de ese orificio y la intensidad de ese flujo va a depender de algunas variables una de ellas es esta Galileo es el primero que establece esta relación si un objeto tiene un movimiento uniforme acelerado y desciende desde el reposo los espacios recorridos por los distintos planos están entre sí como la razón al cuadrado de los tiempos es decir como los cuadrados de esos mismos tiempos la única diferencia entre Leonardo y Galileo es que Galileo utiliza un objeto sólido y Leonardo utiliza un fluido o un chorro o más adelante hablará de una gota pero lo interesante y no voy a caer en las demostraciones es esa relación que hace entre los desplazamientos y los cuadrados de los tiempos que utiliza en su recorrido para distintos planos inclinados pasemos por Blaise Pascal no dejemos una expresión aquí de Blaise Pascal la segunda el agua el aire el agua y el mercurio se equilibran a diferentes alturas Pascal el libro que escribe es el tratado de neumática es un libro pequeño fácil de de comprar y hace todo un estudio de la hidrostática particularmente el equilibrio de los líquidos y también el comportamiento del aire y el el gran hallazgo que hace el gran aporte es podernos decir que líquidos y gases simplemente son fluidos es decir no podemos hacer un estudio separado del aire y un estudio separado de los líquidos sino que todos deben responder como al mismo tipo de principios hay una una situación y es que de los aportes que hace Leonardo y hace Galileo entra ya a visibilizarse la hidráulica como un campo de estudio y uno de los que trabajó con Galileo que es Benedetto Castelli a Castelli se le atribuye el ser el primero en haber sugerido que nosotros nos movemos en un mar de aire y que el comportamiento de los líquidos se deben al comportamiento del aire fundamentalmente en la interacción y ellos continuaron un poco como ese trabajo de Galileo pero ahora haciendo estudios relacionados con los líquidos y hay dos aspectos que Castelli trabaja de manera muy particular el primero es el problema de la descarga ustedes han oído el problema de la descarga o por lo menos a veces tienen problemas con la descarga cuando se baja la tasa del baño que se dice se descargó ahí está el problema de la descarga ¿cuál es el problema de la descarga? que hay características que se pueden estudiar para mirar que la descarga sea más eficiente o que se pueda desarrollar en menor tiempo la descarga fue una preocupación de Castelli y ya veremos en qué el estudio de la descarga implica magnitudes físicas ustedes simplemente asuman el sistema del baño o asuman el de una el de una lavadora la lavadora que hace ya la descarga que evacúa el agua esos son puros problemas de la hidráulica trabajada por Castelli o sea ellos son los que dan esos principios esos elementos que hoy en día se reconocen como parte de la descarga y magnitudes fundamentales como velocidad aceleración y fuerza los tres conceptos que de alguna forma están allí implícitos Castelli en sus experimentaciones notó que para medir el caldado de un río no basta con medir solamente el área transversal sino que también es necesario conocer la velocidad con la que circula el agua en dichas áreas él escribió un libro que se llama ahí está en italiano y se preocupa por hacer medición de aguas ¿cómo puedo yo medir la fuerza del agua? ¿cómo puedo yo medir la fuerza de una descarga? sabemos que en una descarga la fuerza está dada por el peso es decir es G el que provoca esa descarga y hace estas tres proposiciones importantes la primera decir que secciones del mismo río descargan cantidades iguales de agua en tiempos iguales incluso si las secciones mismas son desiguales para los que han estudiado las leyes de Kepler Kepler decía en algún momento que los planetas describen áreas iguales en tiempos iguales en torno a su movimiento alrededor del sol y de esos elementos de la mecánica es que salen este tipo de proposiciones descargan cantidades iguales en tiempos iguales ustedes se preguntaron a ver cantidades iguales tiempos iguales pues si las cantidades son iguales lo que no estamos mirando en estos momentos y lo vamos a ver más adelante son las formas si la forma es cilíndrica o no es cilíndrica pero la cantidad es la misma que va a pasar allí ya lo veremos dadas las secciones de un río la proporción de la cantidad bueno no me voy a quedar en estos datos técnicos simplemente voy a ser más provocador de las proposiciones que él involucra como elementos importantes para caracterizar la descarga y aquí está la relación que hace Torricelli con este sistema hidráulico el primero si alcanzan a mirar la gráfica es el de Leonardo ese dibujo y para que ustedes se lo se lo reconozcan a Leonardo porque es que la mayoría no se lo atribuyen a él pero el dibujo si es original de Leonardo él fue el que hizo ese esquema de los famosos tres orificios que hacen que el sistema salga con distinta velocidad dependiendo de la altura a la que se encuentre y el segundo es interesante el segundo provoca una salida que hace que el chorro salga en una trayectoria parabólica semiparabólica esa trayectoria tiene mucho que ver con la expresión que está al lado no sé si se alcanza a leer la famosa expresión de que la velocidad perdón de que la altura del sistema es proporcional al cuadrado de la velocidad con la que el líquido sale del recipiente es decir si quito el radical y lo pongo en B pues me quedará esa expresión y miren que es una expresión muy similar a la de quién a la de Galileo esto es hablar en términos de una mecánica que se expresa con lenguajes que son muy similares lo que siempre me ha preocupado y lo hemos manifestado y muchas veces con los colegas es que a uno le enseñan una cosa aquí y otra cosa allá y otra cosa allá y otra cosa más allá sabiendo que todo tiene conexión pues bien aquí se puede apreciar esas conexiones esas maneras de hacer lecturas entre los cuerpos que pueden caer por un plano inclinado y un objeto que simplemente proyecta un chorro de agua formando un determinado ángulo y el tercero que es haciendo un orificio justo por debajo miren cuando uno le pregunta a los estudiantes yo tengo los mismos recipientes idénticos pero a uno le hago un orificio por debajo y el otro se lo hago lateral pero los dos orificios se encuentran a la misma altura por donde sale con mayor velocidad la mayoría tiende a pensar que salen por abajo no sé como que hay una cierta inclinación a pensar que por ahí es pero al establecer las relaciones se encuentra que las velocidades son iguales hay otro otro personaje que que me llama la atención y es muy conocido con la famosa ley de los gases la famosa ley de los gases de vuelve mayor voy le mayor en este caso mayor hace algunos ejercicios interesantísimos y miren bien el experimento que hace el voy le mayor él empieza a medir la fuerza que ejercen los ríos sobre las paletas en las ruedas hidráulicas y como varía esta con la velocidad del río para esto diseña una especie de balanza que posee una palanca en uno de los brazos que es introducida al río mientras que en el otro brazo se ubica el peso que equilibra la fuerza que experimenta la placa es un experimento muy sencillo pero muy práctico simplemente está la fuerza del río y pone una palanca que se pueda mover y encima una especie de balanza sobre la cual pone un objeto a medida que el río va presionando o va haciendo alguna acción para que la paleta no se mueva entonces voy aumentando el peso de tal manera que entre más peso más y si voy quitando peso ¿qué va pasando? se va moviendo la paleta entonces dijo con eso yo puedo medir la fuerza del río entonces ya se puede medir la fuerza de un río si algo hicieran los de Hidruituango conocieran un poquito esto seguramente no se les vendría abajo disculpen que sea así pero es que a rato me sale y Mario también desarrolla unos postulados muy importantes que tienen que ver con los chorros con la manera como se dan las características de la descarga y esos postulados lo que permiten es dar muchos elementos de que hay continuidad en los procesos y que esos procesos se pueden estudiar ya sea para un líquido o para varios líquidos porque no es el problema del líquido en sí mismo sino de la relación entre la altura y la velocidad nunca depende de si es mercurio si es agua si es vino no, no depende de eso no depende de la masa como hay muchos fenómenos que no dependen de la masa estos tampoco dependen de la masa depende simplemente de las proporciones entre estas dos variables no las voy a leer pero si alguno está interesado en dialogar con mucho gusto ahora sí después de todo esto entro yo con Johan Bernoulli vuelvo y lo digo como lo mencioné al principio Johan Bernoulli es un perfecto desconocido que el más reconocido es Daniel por todos los aportes que hizo a la hidrodinámica pero Johan lo que tiene interesante son sus experimentos creo que Johan si no estoy mal es muy reconocido en el campo de las matemáticas porque hizo grandes contribuciones al cálculo los famosos teoremas de Bernoulli muchos teoremas de las matemáticas son de Johan no son de Daniel pero al fin y al cabo como solamente aparece un nombre entonces que se lo pongan a cualquiera porque era el papá el hermano el abuelo el hijo todos eran matemáticos esa dinastía de los Bernoulli todos tenían mucha incidencia entonces cualquiera de los Bernoulli a él le aplicamos entonces Bernoulli analiza el movimiento del agua a través de conductos de diferentes formas y tamaños y trata sobre el movimiento del agua a través de tubos cilíndricos de diferentes diámetros conectados entre sí en el libro el libro está en inglés pero sí aparece en 1732 la fecha de la publicación y tiene una introducción hecha por Leonard Euler según tengo entendido Ángel mañana nos va a hablar de Leonard Euler y la relación entre Euler y los Bernoulli fue muy muy interesante porque creo que Euler también hizo algunos aportes a la hidráulica en los que yo no me voy a meter pero seguramente se puede seguir rastreando ¿qué es lo que voy a caracterizar? él presenta como en muchos de los estilos literarios y esto sirve mucho para los que estudian las narrativas primero unas definiciones muy al estilo Newton voy a definir dos hace algunas alusiones a actividad experimental entonces muestra varios experimentos por secciones presenta tubos en forma de U tubos en forma de L tubos en forma cónica y luego hace análisis matemático pero utilizando la matemática de la mecánica o sea la matemática newtoniana particularmente cálculo diferencial yo en todos sus elementos he destacado solamente algunos aspectos que tienen que ver con la actividad experimental pero está para que los que se interesen por otro tipo de preocupaciones que él maneja pues que se pueda estudiar la dificultad que encuentra Johan Bernoulli para estudiar la hidráulica reside en que se ha dejado de lado el concepto de la formación de garganta al interior de un conducto yo no sé cuántos de ustedes se han bañado en un río y cuántos de ustedes han estado cerca de los remolinos la gente dice oiga hay un remolino lo que a veces nos pregunta es qué genera el remolino y para Bernoulli un remolino se forma siempre que hay una garganta es decir hay un paso por un sitio más estrecho siempre que se ve en un paso estrecho aparecerá un remolino o lo que él llama una formación de garganta y aquí está el ejemplo en la parte extrema si uno mira la continuidad del líquido él fluiría pero arriba en donde está en donde se reduce la sección ahí se forma la famosa garganta y lo que él termina por decir es que esa garganta es la que provoca el cambio en la velocidad y es ese cambio es la velocidad el que de alguna forma mide el principio de continuidad dicha garganta se forma cuando un fluido pasa de un conducto ah bueno eso ya lo dije y ahora miren cómo caracteriza si la garganta es el sifón de un baño en todo momento nosotros tenemos gargantas en todos nuestros sistemas hidráulicos si tenemos un sistema de garganta que está caracterizado por una sección transversal de área A2 y A1 pues él termina encontrando que la fuerza es proporcional al cociente entre las áreas por W que es el peso de la sección inferior de la capa esa relación que él encuentra es lo que hoy en día se conoce como el famoso principio de continuidad y la fuerza es medible si lo miramos con Mariot y lo que podemos saber es cuál sería entonces el peso que promueve la descarga y aquí el flujo de un líquido a través de dos tubos el líquido es impulsado por una fuerza que presiona uniformemente la superficie aquí que es lo importante que en el proceso la presión es la misma pero que al presionar la superficie de acuerdo con la hidrostática se extiende instantáneamente a la superficie GF que es por donde está la garganta del líquido contenido en el tubo GC que es el que está a la parte de atrás por lo que el líquido se mueve en el sentido de AB es decir del tubo mayor al de menor diámetro particularmente por el principio de Pascal estos son como los tubos que él estudia que son la mayoría tubos cuya sección de área varía entonces tiene estos nosotros le hicimos una pregunta a los estudiantes sobre este si dos tubos horizontales tienen el mismo diámetro y tanto el tubo A como el tubo B tienen el mismo diámetro ¿cuál es la velocidad del líquido en cada uno de los tubos horizontales si descienden desde la misma altura? para algunos pareciera que fuera diferente pero como es la altura depende de la cantidad y por lo tanto la carga es la misma por lo tanto la velocidad de descarga debe ser la misma esto hace que no todo el mundo tenga que pensar que los sistemas hidráulicos tengan que ser tubos verticales como se hacía anteriormente era un tubo vertical hay otras formas pero tal vez no se ensayan porque convencionalmente se hizo que los tubos en descarga tenían que ser tubos verticales con la desviación horizontal esta en donde Johan demuestra a partir de principios dinámicos que la velocidad con la que un líquido sale por el agujero depende de la altura de la cual comienza a descender dicho líquido entonces nosotros preguntábamos a los estudiantes si tenemos estos tres sistemas pero los tres son idénticos pero uno está más alto que otro la pregunta es ¿cuál de los tres recipientes saldrá el líquido más rápido? o sea ¿cuál de los tres se desocupará primero sabiendo que están a distinta altura? esa pregunta yo se la dejo a ustedes para que ustedes algún día la puedan pensar y en los famosos sistemas de jeringa todos sabemos que existen los sistemas de jeringa una jeringa no es más que un sistema hidráulico todos los que estudian jeringas pestiones son sistemas hidráulicos ahora que se está utilizando tanto las jeringas para producir mecatrónica movimientos mecánicos utilizando jeringas pues son sistemas hidráulicos basados en estos elementos de Bernoulli entonces tengo dos jeringas tal vez la segunda tiene más larga pero el sistema inicial es igual no existe una presión externa solamente el peso del objeto y seguramente la fuerza la presión atmosférica entonces ¿cuál de los dos se descarga primero? es una pregunta también que les dejo para que ustedes la piensen y de alguna forma ¿será que se descargan primero? bueno cojan las jeringas y háganlo y quítenles el pistón para que no haya haber influencia de acuerdo con la situación en cuál de los dos tubos la velocidad del líquido sale mayor yo les decía la mayoría de la gente piensa que en el B sale sale con mayor velocidad y ya con esto es la posibilidad ya no solamente de hablar de dos tubos es hablar de tres cuatro cinco sesiones porque el principio sigue siendo el mismo el problema es la continuidad con base en estas experiencias este tubo de tres de tres conexiones lo estudia Johan para mostrar que el comportamiento se da no solamente entre dos sino entre tres o cuatro tubos y no importa la forma sino que siempre va a importar simplemente la configuración entre las áreas y las velocidades que están en juego y el sistema de garganta bueno yo creo que me disculpo con todos ustedes de pronto por el tiempo pero pues igual tampoco empezamos a tiempo sin embargo creo que hasta ahí dejo y muchas gracias por escucharme muy amables gracias por el tiempo como dijo la profesandra al inicio el objetivo de este encuentro es poder conversar con distintos ponentes que vamos a tener aquí en frente pero no solamente para escucharlos y que nos digan cosas y no podamos establecer un diálogo entre las inquietudes, en relación a las inquietudes que salgan de las ponencias. Entonces, no sé qué comentarios y inquietudes hay en el público. Yo tengo una pregunta como para animarlos a que pregunten también. Es que a pesar de mis vidas y venidas, algunas cosas alcancé a ponerle atención. Y tú mencionabas el trabajo de, bueno ahora no recuerdo si era el de Pascal, que ponía como la afirmación de que tanto los líquidos como el aire se comportan, son fluidos. Pero esa es una afirmación que es como dicen algunos contraintuitiva, porque uno ve el aire y es una cosa muy distinta cuando ve el agua o ve el aceite. Entonces, me preguntaba yo como en qué es en lo que se basan, porque no es como en el simple mirar, en qué se basa para señalar esa igualdad en términos de esa cualidad que le hemos, que le has colocado de fluido, ¿no? Porque tampoco es como el solo paso de trasvasarse de uno a otro, ¿sí? Eso. Pascal tiene como dos momentos en el tratado, ¿no? La primera parte del tratado es sobre el equilibrio de los líquidos, en donde fundamentalmente trabaja con agua y mercurio, incluso hasta vino. Y lo que lleva es a mostrar que definitivamente el equilibrio en los líquidos depende del líquido mismo, es decir, de su densidad y de la altura a la que se encuentra. Posteriormente, hace los famosos estudios que son los que recoge del Poit de Dom, de las experiencias con el famoso barómetro de Torricelli, que lo lleva a distintos lugares, a distintas alturas y ve que a medida que va subiendo la montaña, el nivel de mercurio va bajando. Entonces, lo que termina por hacer es una asociación entre los comportamientos que tiene el mercurio con el agua y el comportamiento que tiene el mercurio con el aire. Y es allí donde dice que esos tienen comportamientos iguales. Si somos un poquito más detallados, no todos los comportamientos son idénticos, pero en esas características, Pascal sí decía, allí se comportan como fluidos en tanto de que cumplen ese principio de equilibrio, sí, cumplen la condición de equilibrio. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, pues tengo una pregunta que participas hoy en Centinidad y es, digamos, el propio Hacia dónde quiere llegar, digamos, con el sentido, digamos, del conocimiento de la obra, de la obra, de la obra, de la obra, hacia dónde quiere llegar con, digamos, con lo que propone, ¿sí? Digamos, más desde un nivel pedagógico, diría yo. No sé si me entiende bien. Sí, sí. Voy a intentar decirlo de la mejor manera. Yo creo que cuando uno está investigando, no está investigando para el otro. Uno está investigando para uno. Porque es uno el que tiene esas motivaciones. Alguien dirá, ay, pues meterse con esos temas, tan tonto. Sí, son las preocupaciones de alguien. Y esas preocupaciones hacen que uno se haga preguntas, que le pregunte a esas personas. Si ustedes miran, es posible que otros se pregunten por las cosas matemáticas que desarrolló Johan. Yo no, o hasta el momento no me he preocupado por eso. A lo mejor más adelante surge mi preocupación por sus formas. Pero, digamos que lo pedagógico, yo veo que lo pedagógico es esto. Me alejo mucho de los llamados modelos, modelizaciones, teorías, porque siento que formas terminan es como encasillando. Para mí esto es lo pedagógico. De hecho, cuando Marina y Sandra me invitaron, yo dije, yo estoy allá porque me parece que es el espacio ideal para seguir construyendo. Recetas, tal vez no tenga. ¿Por qué me surgió la preocupación por estos temas? Porque hace dos años, lo mencioné al principio, hace dos años en Cali, hubo un terrible desbordamiento del río Cali, que prácticamente arrasó un barrio. Y nadie de hidráulica tiene ni idea. O sea, nadie se preocupa por eso. Ni la escuela. Es que yo digo, entonces, si nadie se preocupa, entonces estamos formando ingenieros para que simplemente vayan y apliquen ecuaciones que ni siquiera comprenden y hagan diques mal desconstruidos. Si la escuela teje este tipo de preocupaciones, pues no sé, a lo mejor otra escuela vivirán preocupaciones muy cercanas, donde la gente pueda hacer utilización de los recursos, un poco resolviendo sus propios problemas de comunidad. Y en la misma medida en que la gente se va empoderando, pues se van creando fuerzas, ¿no? Y seguramente la gente podrá acudir ya a más, a aspectos más formales para tratar asuntos de la hidráulica que pasa en sus espacios. Un colegio que me invitó el otro día, ellos estaban en esos momentos con un problema de inundación. Había llovido y estaba inundado. Y decían, ¿qué hacemos? Porque es que el sifón es muy pequeño. Y entonces el problema se volvió fue de el sifón. Y no hay sistemas de drenaje, porque no se construyen sistemas de... ¿y cómo así? Pues hagamos perforación. Es decir, la gente empieza a resolver problemas. Y es resolviendo problemas que empiezan a aparecer estas posibilidades. Esto de construcciones, de mirar cómo los diques se hacen, pues tiene mucho que ver con que la gente pueda resolver sus problemas. Y que también, pues, la sociedad a grandes macroestructuras, pues también las pueda resolver. Creo que es un poco ese lo que yo veo por lo pedagógico. Bueno, en primera instancia, me gusta mucho la forma en la que poner profesores que van a pedir te preocupar. Es uno que me agrada mucho y, pues, es una perspectiva que no me he tenido. En segunda instancia, quiero preguntar cuál es la relación entre unas ocupaciones que usaban en las diapositivas que creo que, pues, a mi concepto que han desconectado. Es la naturaleza que aterra el vacío y es imposible... Bueno, no la voy a desacompliar completas, es imposible de maristote. Entonces, quiero saber cuál es la relación entre estas con... Pues, con todo el tema, con todo el tema. ¿Esta? Ah, esa sí fue que se coló. No, mentira, no, no. No, no. Si uno mira esta y mira estas... Nada, está desconectado. Solo que hablar de todo es complicado. Pero tiene mucho que ver con las preocupaciones que habían en la época por comprender cómo es que se comporta la naturaleza. Entonces, hay una preocupación muy fuerte y era la de los atomistas. Y es la naturaleza lo llena todo. No puede haber nada que escape a la naturaleza. Entre otras cosas, porque el concepto de naturaleza es Dios. Entonces, no puede haber un lugar donde Dios no esté. Entonces, no puede existir vacíos. Esa perspectiva de Aristóteles termina siendo significativa porque pone en entredicho si realmente es posible considerar espacios donde no haya naturaleza. Pero hay otro plus y es que en el vacío debería haber comportamiento. Los objetos se pueden mover en el vacío. Y esa es la conexión. Porque los objetos en el vacío caerían instantáneamente. Es decir, tendrían que prácticamente estar en dos lugares al mismo tiempo. Porque al no haber vacío, pues simplemente la velocidad, como no se pensaba que pudiera haber fuerzas externas, era el peso mismo y el objeto tendría alguna resistencia, pero si no la tiene, estaría en dos lugares simultáneamente. Ese cuestionamiento fue el que hizo pensar que seguramente había una noción muy importante, que era la noción de resistencia. Y lo que trabaja Castelli es todo el problema de la resistencia. Y lo que trabaja Leonardo es la resistencia. Y lo que trabaja al principio y continuidad es la resistencia. Bien, queremos agradecer al profesor Edwin que abre nuestra charla en estas dos jornadas que nosotros empezamos la mañana de hoy. Nos presenta un aspecto muy importante que es un vínculo entre aquella actividad experimental y unos ciertos resultados teóricos, que serán el carácter de nuestro conversatorio, que será el viernes a las 4 y 30 de la tarde, y que será desarrollado a lo largo de las diferentes charlas que tenemos programadas en estas dos jornadas. Yo quiero hacer solamente una pequeña salvedad antes de la pregunta de Luis Carlos. La salvedad es que yo sé que ni para Marina, Sandra, Pacho, lo deseable sería este ambiente. O sea, nosotros no creemos que estos sean los ambientes, pero también sé que los problemas de espacios son complicados, porque los espacios son más de diálogo. Sentémonos en una mesa, dialogar y conversar. Esto crea a veces unas verticalidades extrañas que pues no... De pronto lo que dice Marina no permiten que fluyan las conversaciones, los diálogos. Esperamos más bien como que ese espacio se vaya dando y en la mesa, dialogar, compartir. Y sí, si algo tenemos nosotros en los tres grupos es que nos decimos las verdades, porque es que de eso se trata, sobre verdades y formas de entender, dinamizar, polemizar, considerar, hacer apuestas, ir y venir. Bueno, muchas gracias entonces y nos vemos. Como tú bien lo mencionabas, la investigación en el campo de la ciencia es parte mucho de la preocupación personal. Y mi preocupación personal va muy ligada con lo cultural y los aspectos históricos. Precisamente tú has hecho todo un desarrollo histórico centrado en una cultura más occidental y de ahí pues también un poco de reconocer por qué es como tan lineal esa figura que representa muchas veces en los libros de los autores, con caracteres como morfológicos muy similares. ¿Tú qué nos recomendarías a los que estamos interesados en realizar esos estudios históricos, pero en el pensamiento científico, por ejemplo, andino? Yo veo toda la hidráulica a través de toda la construcción de los sistemas humas, de los incas, todos los sistemas de los puquios. Entonces, ¿cómo también relacionar esos aspectos de nuestra cultura y de nuestra ancestralidad en la enseñanza del hidráulico? Sí. Yo tuve la oportunidad de estar en el mes de julio del año pasado en México y pude apreciar todos los sistemas hidráulicos que tenían los mexicas. Y la verdad, yo quedé sorprendido, sorprendido, y creo que ahí hay un campo de estudio. Es cómo esas otras formas de resolver los problemas de las comunidades se vuelven también fundamentales a la hora de comprender este tipo de fenómenos hidráulicos. Sé que, por ejemplo, ellos tenían un sistema de riego que es muy distinto al que se suele utilizar en Occidente. Hombre, pues comprender eso, estudiarlo un poco, sí creo que daría también elementos para que el aula se vuelva más dialógica, para que se pueda hablar verdadera y auténticamente de diferenciación de saberes y que estos autores hablen junto con los otros, pero en las intenciones que tienen las personas, ¿no? No que hablen porque sí, sino en las preguntas que se les puedan hacer. Ahí hay un trabajo muy interesante. Bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!